Proyecto integrador agente verde mi nombre es Esan Guadarrama Sánchez alumno del grupo módulo 15 en campus 6 G19 bloque C 057 asesor Cecilia Franco González Peligro peligro SOS contaminación al ecosistema de Valle de Chalco por lixiviados Si escuchó bien usted por lixiviados atacan el medio ambiente en los lixiviados en Valle de Chalco dando por resultado una crisis ambiental que degrada la calidad de vida de los seres vivos que habitan este 122 municipios ya que una serie de reacciones químicas adversas a la salud del hombre se suceden después del contacto de las lluvias con la basura orgánica e inorgánica incluyendo desechos caninos y felinos afectando el suelo, el subsuelo, las lagunas y el aire que respiran sus habitantes ya de por sí enrarecidos gracias a las cenizas que arroja el volcán Popocatépetl periódicamente a veces lo hace más seguido y a veces tarda un poco más pero siempre, siempre, siempre están cayendo cenizas volcánicas que también tienen reacciones por si no saben la ceniza se pone dura como piedra y tapa los, con el contacto con el agua se pone dura y tapa los, 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 el sistema de alcantarillado, el sistema de drenaje de Valle de Chalco pero ¿qué son los disidiados? ¿qué son los disidiados? los disidiados son sustancias formadas por la mezcla de lluvias infiltradas en todos los depósitos de desechos orgánicos como el basurero municipal que además ya se acabó, ya está lleno, ya está hasta el tope que hay problemas porque no la han podido compactar bien, que hay mucha agua y contamina el subsuelo es grande el tiradero que tenemos porque somos más de 300 mil personas y ya están buscando otros verdaderos, otros lugares, ¿verdad? además los contenedores de basura de los mercados estos tardan en ir los camiones de la basura del municipio por ellos y este, por la basura y al llover, pues la basura que está ahí se agrega un líquido que esos son los disidiados como amarillito, cafecito depende en el agua se pone este espumoso en el canal los disidiados entonces esos son pocos de, de, de contaminación los, los contenedores de los mercados están bien los contenedores pero deberían de darles un servicio más propio más rápido en la tensión ¿verdad? además tenemos los costales de basura de nuestras casas que nunca separamos no separamos ni reciclamos pocos dicen los que reciclen los pobres para que vendan los pero no es eso hay que reciclar para apartar los desechos orgánicos de los orgánicos de los inorgánicos porque los desechos orgánicos pero tienen agüita y eso un desecho y otro de diferente fruta o comida o lo que sea producen los disidiados ¿verdad? y contaminan siguen contaminando además se seca y se volatiza ¿verdad? ¿verdad? creando alergias y herpes en la piel conjuntivitis aguda en los niños y niñas que son los que tienen mayor contacto con el polvo además contaminan los matos acuíferos y terminan contaminando los pozos de donde se provee a la población con agua perdió un color amarillento marrón y un olor desagradable imposible para bañarse tenemos que comprar agua embotellada agua de garrafo para bañarnos porque hay temporadas de cuando se contaminan los pozos ¿verdad? y se contaminan no nada más por nosotros sino también por el canal de la compañía río de la compañía es un canal de desechos así es que ahí las reacciones químicas están pero a la vuelta de la esquina rápidamente se suscitan y contaminan nuestro subsuelo y por lo tanto pues también contaminan los matos acuíferos y tenemos un agua de muy baja calidad a veces tenemos buena agua generalmente pero cuando cuando hay demasiadas lluvias que contaminan los exiliados el subsuelo y el manto acuífero tenemos problemas porque no podemos ni bañarnos con el agua y mucho menos lavar la ropa porque queda horriblemente apestosa y de un color amarillo marrón feo ¿verdad? es por eso que necesitamos nosotros tomar acciones sostenibles porque los recursos como el agua del subsuelo son en Valle de Charco son fundamentales para nuestro desarrollo para el desarrollo de la población del municipio y el agotamiento o el contaminamiento de este recurso en Valle va a revertir el desarrollo logrado en 20 años los vertedores municipales son importantes necesitamos unos 4 unos 5 ¿verdad? para darle atención a nuestro subsuelo y a nuestros mantos acuíferos y además a las lagunas debemos tomar acciones para ir a las lagunas formar equipos de trabajo no dejarle todo el ayuntamiento ni al ni al gobierno federal ni al gobierno estatal nosotros debemos de crear entre los compañeros entre los que estamos conscientes de esta situación de crear comités de limpieza los domingos como lo hacen en Oaxaca que les llaman tequios donde toda la población participa de los tequios de la limpieza de los terrenos para que luego se barbechan así es que para sembrar nosotros debemos de invitar a los de Oaxaca aquí hay muchos huaxquenos es que pues hay que invitarlos a hacer un tequio un domingo un tequio este a nivel municipal o a nivel de delegación o de colonia para que eh llevemos a cabo acciones sostenibles porque eso eso sostenible se refiere a que vamos a sostener a sostener a sustentar verdad el ecosistema y lo vamos a mejorar con acciones sostenibles para las próximas generaciones debemos de pensar en las próximas generaciones no nada más en nuestras generaciones con nuestras actuales necesidades y carencias verdad debemos de tomar acciones sostenibles para que las próximas generaciones vivan de una manera más confortable de una manera mejor o sea vamos a hacer un trabajo y a ir sembrando para que vengan otros a cosechar verdad que serían las próximas generaciones y encuentren un sistema más agradable y ellos también actúen les dejamos la información les vamos a dejar las acciones sostenibles y podemos hacerlo desde nuestra casa por medio de nuestras actitudes de nuestros hábitos nuestra forma de comer nuestra forma de vestir nuestra forma de alimentarnos verdad la forma de cómo haciar de cómo utilizar los jabones cómo utilizar las bolsas y de ya no utilizar las cosas que no son biodegradables como las bolsas y muchos alimentos y muchos jabones debemos de tomar en cuenta todo eso debemos de tomar acciones propias propias e invitar a los demás a tomar acciones comunas comunitarias verdad mi nombre es Esan Guadarrama Sánchez alumno del grupo módulo 15 campus 6 G19 bloque 6057 asesor Cecilia Franco González por un México limpio tenía la que te sólo ayer tú no